Alexa, vamos a grabar. Sale. Hola a todos, bienvenidos a Dronepedia. En el video de hoy vamos a revisar este drone de IACHIN. Es el AL-5 Style. La verdad es que me gustó mucho. Vuela, ahí lo están viendo, vuela muy bien. La cosa es que tuve un pequeño detalle y vamos a hablar sobre él. Y naturalmente también vamos a sacarlo de la caja. Vamos a ver cómo vienen las especificaciones y lo vamos a ir a probar. Porque tuve un pequeñito problema. Pero ya lo estaremos solucionando en otro video. Así que vamos a abrirlo para ver qué tal está. Porque vean nada más esos motores. Wow, así que vamos a verlo. Bien, vamos a sacar el AL-5 Style. Solo que, ojo, es de 2450 KB y acá dice que es 6S. Pero creo que eso está mal. Vamos a abrirlo de todos modos. Es la única información que trae por afuera. Y viene todo sellado, vean. Tiene el celofán que apenas le vamos a romper. Ya estaba un poco rasgado, pero lo tenía completo. Así que vamos a abrirlo. Esta es la versión con receptores FR-Sky, RX-SR. Hay de otros receptores, incluso del mismo FR-Sky, más económicos. Entonces pueden pedir el que quieran. Y también, como les digo, hay versión de cuatro celdas con 2450 KBs y versión de seis celdas con 1950, algo así. Este empaque lo he empezado a ver mucho en los drones. No sé si se han puesto de acuerdo qué pasó, pero la caja me parece que es muy similar. Y pues ahí está nuestro AL-5. Vienen con hélices, Razer Star, estas son Tripala 5046. Es una ligera inclinación más de la 5045. Son las tornados, son bien fáciles de encontrar y son dos juegos, ¿ok? Entonces está bien que nos den un poquito de más hélices. Tenemos los popotes y las terminales para la antena. Tenemos también cinchos, base para que no se resbale la batería y algunas llaves de fibra de carbono para sacar, me parece que las hélices, las tuercas de los motores. Stickers de IACHIN. Nunca he puesto un sticker de IACHIN. Creo que nunca había tenido uno de IACHIN. No me acuerdo. Y de ahí, una antena Lollipop. Vean nada más esta antena. Qué bonita. Todas son right, son derechas. Ok, de hecho, hasta vienen las flechitas, la polarización de la antena. Y, no sé, están muy, muy bien hechas. Estas antenas son muy buenas. De ahí viene esta... Fíjense nada más qué trae este dron. Tenemos esta pequeña, digamos que, metralleta, que puede ser un llavero, pero creo que estaba hecha principalmente para atorar los motores para poder sacar las hélices. Creo que estaba hecha para eso. Pero, cuando metemos la hélice, pues ya no podemos atorar el motor como debiera de ser. Y si no, pues, si no es para eso y me lo estaba yo imaginando, pues tal vez es un llavero interesante. ¿No creen? Así que, ahí tenemos ese llavero. Y algo que me parece interesante es, viene con la base. Me parece que este es para la GoPro 5, 6 y 7. A ver, vamos a revisar. Fíjense, esta es una GoPro 5 que es exactamente lo mismo que hasta la 7. Y sí, en efecto, entra ahí. La GoPro 8 sí cambia de modelo. Entonces, fíjense porque viene con esta montura. Aunque es bien raro porque ahora que me doy cuenta en la página dice que no viene con la montura. De todas formas, chequen cuál GoPro tienen porque la 8 es diferente. Y de todas formas, ya dan todas estas, o ya venden estas cosas más bien hechas. Así que, ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Pero ya tengo base de TPU. Se ve que está muy bien impresa. Dice LAL y hasta tiene espacio para el micrófono. Bastante bien. Tal vez podamos hacer algunas tomas muy cinemáticas. Ya veremos. Y si no, con tomas de acción puede que se vea bien. ¿Ok? También tenemos algunas monturas suaves con sus tornillos y los tornillos también para los motores. Que esto me parece interesante. Hay dos negros y dos morados. No sé si tengan sentido los motores. Ahorita vamos a revisar eso. Aquí tenemos a nuestro LAL 5 Style. Ahí están las monturas suaves. Todo viene soft mounted. No, de hecho, todos estos tornillos pareciera que está soft mounted pero solo de arriba hacia abajo. Digo, en estos drones ya casi no importa si están soft mounted porque los procesadores funcionan ya diferente pero siempre es bueno tenerlos así. Hay algo interesante en este drone. Tiene Bluetooth para poder configurarlo pero ahorita nos vamos para ahí. Entonces, vamos a revisar bien rápido. Chéquense nada más los brazos. Estos brazos tienen de grosor, vamos a medirlo aquí, son de 5 milímetros. Bastante gruesos. Las placas interiores, estas de aquí, 2 y medio porque sí está un poco pasado del 2, tanto la de arriba como la de abajo, ¿sí? Bueno, más o menos, 2 y medio, casi todas son de ese grueso, ¿ok? Los motores son la Alstyle de, son 2307 y no tienen impresa los KVs pero como les digo, en la caja venía establecido que eran de 2,450 KVs para 4 celdas y si compramos el de 5 celdas va a venir de 1,900, 1,700 KVs. Ahí se los voy a dejar de todas formas abajo en la descripción y no sé, estos motores me parecen muy bonitos pero me preocupa que sean tan grandes porque eso significa que van a consumir más amperes. O sea, si vamos a tener más potencia pero entonces necesitamos una batería más grande para que pueda entregar esos amperes. Ya veremos cómo se comporta con las baterías que yo tengo de 1,550 mAh pero yo creo que para estos motores deberíamos de poner unas de 1,800, 1,700, 1,600, algo así de 4 celdas pero eso es porque simplemente son más grandes si consumen más amperes y van a tener más torque y eso pues consume más. De hecho, el ESC es de 50 amperes ¿ok? Y este ESC sí soporta 6 celdas entonces podemos ponerle motores de 6 celdas y el ESC los va a aguantar sin problemas y no tenemos que cambiar nada de la electrónica en la tarjeta controladora porque ya todo se soporta con el ESC que viene, ¿ok? Ya está listo, solo cambiamos los motores y ya tenemos para 6 celdas y si no les digo que ahí abajo les dejo la versión de 6 celdas. La tarjeta controladora de vuelo es una Matec F405 y viene con una tarjeta Bluetooth para poder configurarla. Ahorita les enseño cómo se hace eso y podemos conectarle también por ejemplo un GPS para hacerlo que regrese a casa o saber en dónde estamos. Ya les mostré un video con un drone que utiliza GPS. Bueno, a este también le podemos instalar uno de esos si queremos. Podemos ponerle LEDs. Ya todo viene conectado por Smart Audio para poder controlar por ejemplo el BTX. El BTX es un TX805 que llega hasta 800 miliwatts. Va desde 25, 200, 600 y 800. Así que está súper, súper bien este BTX que de hecho lo tenemos aquí. Podemos controlarlo todo desde el OSD y la cámara es una ratel bastante común y como se pueden dar cuenta la montura está hecha también de TPU. Vamos a ver qué tal funciona allá afuera y hay algo interesante porque aquí donde viene el receptor tiene una caja para soportarlo impresa en 3D. ¿Lo ven? Y también tenemos toda esta impresión para sostener los popotes que les mostré y también si queremos poner nuestra antena en T para cuando tenemos un sistema de long range la podemos poner aquí atrás. Eso está buenísimo. Ya viene con la montura para la antena un poco inclinada y quiero revisar esto nada más rapidísimo. Si se dan cuenta todos los drones de carreras ya es prácticamente lo mismo. Tienen pues algunas ventajas con respecto a otros como por ejemplo este tiene lo de la conexión por Bluetooth pero quiero ver si estos motores en efecto tiene tuercas contrarias normales y obviamente tienen nylon aún así digo se dejó de utilizar eso porque ya las tuercas de seguridad nos ayudaban a que no se zafaran y nunca he tenido ese problema no sé por qué aquí decidieron eso digo no pasa nada solamente que si uno de nuestros motores se daña pues tenemos que conseguir que giro contrario o giro normal pero les decía que ya todos son prácticamente normales y les empecé a mostrar nuevamente drones de carreras porque si han cambiado mucho todas los bordes ya los entregan ahora sí con bisel ya no son filosos y eso ayuda a que pues se despostillen menos la calidad de armado es mejor ya las tarjetas son todo en uno prácticamente y todo viene en un stack bien pequeñito ya vienen con impresiones en TPU para proteger los brazos esto está buenísimo que ya lo incluya y de hecho me gusta que solamente utilice dos tornillos para fijar esto y dos para el motor entonces dos podemos apretarlo sumamente bien para el motor y los otros dos pues más o menos porque si los apretamos mucho vamos a abrir el TPU pero en general ha cambiado mucho la manufactura de los drones si se acuerdan el wizard que salió hace algunos años era como que wow es súper económico y bien bueno pero ya todos estos drones los superaron ya tienen cosas bien interesantes los motores bien grandes ya utilizan seis celdas por ejemplo el style podemos utilizarlo como carreras o como estilo libre si le ponemos la batería por arriba lo podemos utilizar como estilo libre y tiene la opción aquí están los orificios para meter la bandita esta para sostener la batería para que la pongamos por abajo y sea digamos que más basculante para las carreras entonces estos drones ya están muy bien hechos y por eso es que se los estoy mostrando digo las tarjetas todavía apenas vamos en el F4 o en el F7 que se refiere al poder de procesamiento que tienen para las señales que mandan hacia los motores y del receptor cosas ya un poco más técnicas pero que no a todos les interesan solamente debemos de preocuparnos que pues esté bien diseñado que sea de fácil acceso a los conectores que la construcción sea de calidad cuestiones como el bluetooth que de hecho vamos a probarlo recuerden siempre antes de conectarlo ponerle la antena no vayamos a quemar nuestro BTX y ahorita voy a utilizar una batería de tres celdas porque lo que quiero que vean es cómo funciona el bluetooth entonces yo ya tengo aquí mi aplicación Speedy V aquí abajo viene la opción para bluetooth y entonces vamos a buscar algún dispositivo bluetooth cerca wow la verdad es que no sé cuál es vamos a probar con este y sí vean cómo está respondiendo desde mi teléfono ok entonces desde aquí puedo yo configurar prácticamente lo mismo que configuro ahí en la computadora el receptor si mi receptor está funcionando y le pongo bind entonces desde aquí yo podría ver las líneas sí aquí están las líneas del receptor así que está bien padre esa opción de poder configurarlo vía bluetooth y vieron que no hice nada solamente lo conecté a la batería no hay que presionar botones absolutamente nada y ya lo podemos configurar ok entonces está muy padre eso sí me gusta esta es una novedad que yo no había visto en un drone entonces me gusta esta opción ok así que déjenmelo conecto a mi drone ya no les voy a mostrar la configuración porque ya la he hecho muchas veces en muchos drones si ustedes quieren que haga un video exclusivo de configuraciones de drones cuéntenme ahí abajo en los comentarios pero solamente conectarlo al control revisar que todo esté bien poner los switches para las alarmas los modos de vuelo el modo tortuga para enderezarnos y cualquier otra función que tenga así que déjenme hago eso porque quiero ver qué tal graba con la GoPro encima así que vamos a salir a probar este pequeñín bien les voy a contar mi experiencia con el LAL5 se supone primero en la página ya verifique dice que viene sin el soporte para la cámara entonces conmigo tal vez se les olvidó o si lo están poniendo si conocen a alguien más que lo haya comprado si ustedes lo compran díganme si viene con esto para actualizar la información ahí en la descripción de la página ahora ya probándolo fui a este lugar que está un poco remoto y es una especie de isla y se ve bastante bien ahí lo están viendo tiene muy buena velocidad se maneja muy bien con estos motores es más que suficiente aunque si podía ver en el OSD que había un poquito de pues descargaba mucho la batería a la hora de acelerar entonces eso nos dice que estos motores si consumen bastantes amperes y tal vez una batería de unos 1800 miliamperes nos puede ayudar más aunque podemos utilizarlas de 1500 pero hay que tratar de evitar darle mucho al punch porque estos motores al ser más grandes pues consumen más amperes entonces ojo con eso pero se desempeñó súper bien vibraba muy poco la toma digo todo eso se ajusta con los pits la cámara va súper bien el soporte que tengo es de 30 grados y lo que me gusta es que no se ven las hélices del dron entonces podemos tal vez conseguir uno de 25 y hacer tomas un poco más cinemáticas pero si queremos tomas de acción porque este dron es de digamos que de freestyle poniéndole la batería arriba no vamos a tener problema aunque para el punch que tienen los motores si ponemos la batería abajo pues nos va a servir muy bien para carreras digo para lo que cuesta y ya si prearmado está muy bien entonces me gusta que sea versátil poner la batería arriba o abajo pero siempre con los drones baratos hay detalles la construcción está muy bien hecha al parecer está muy bien armado tenemos impresiones 3D y todo me encantan las impresiones 3D lo que no me gusta es que no nos dan los archivos para imprimir las piezas como en otras marcas por ejemplo HGLRC si nos da los archivos para imprimir y también por ejemplo con el CineWoop que ya no me acuerdo como se llama uno verde que les mostré hace poquito también nos dan los archivos para imprimirlos pero en este caso no tenemos que comprar las piezas impresas con ellos entonces eso es algo que no me gusta tanto tener que comprar piezas que yo puedo imprimir porque tengo la impresora digo los que no tienen si conviene comprarlos pero tener las dos opciones sería muy bueno pero a lo que quería llegar es yo estaba muy emocionado con este drone por eso lo fui a grabar en este lugar con agua usualmente cuando pruebo un drone lo hago en tierra firme por si algo falla pues que el drone no se me pierda que pueda ir a recogerlo pero aquí estaba en el agua o en un lugar que tenía agua entonces me puse a probarlo ahí a riesgo de perderlo y todo iba muy bien de hecho pasé ahí había uno como especie de techo había unos árboles trataba de hacer un poco de slalom yo no soy muy bueno para volar drones de carreras ¿verdad? ahí lo están viendo el problema fue que pues le puse otra batería al drone y lo volví a volar ¿si? al parecer todo iba muy bien de hecho o sea a pesar de que consume muchos amperes y no le das tan duro la batería dura bastante pero como pueden ver ahí en el video estaba volando todo tranquilo sumamente bien era el segundo vuelo la segunda batería la potencia del transmisor la tenía en 500 miliamperes si es miliwatts perdón si es que no me equivoco y iba volando en línea recta y quería había un camino por suerte por donde se entra la isla y dije bueno voy a pasar voy a tratar de bajar ahí pero al dirigirme hacia allá perdí el video el video de las gafas y el drone pues yo desaceleré entonces podemos ver como se fue hacia el frente y cayó entonces pensé que se había caído al agua y dije oh rayos ya perdí el drone porque meterse por él está súper difícil pero por suerte quedó justo en la orilla antes de caer al agua entonces algo que me pasó con este drone es que el BTX el transmisor de video falló lo volví a conectar todo lo revisé y como que ya no quería enviar bien la señal cambiaba los canales la potencia y todo y dejó de funcionar entonces creo que esta unidad venía defectuosa no quiero decir que así vienen todos entonces lo que hice fue pedir el reemplazo para cambiárselo en otro video y lo voy a probar mucho tiempo para ver si se daña porque yo creo mi suposición es que a mí me tocó una pieza defectuosa y eso es lamentablemente lo que a veces nos pasa con los drones un poco más económicos que algunas de las partes pues suelen fallar ok entonces pedí la pieza original o la que lleva para ver si ese BTX es bueno o malo y también si me vuelve a fallar entonces que ustedes sepan que este drone el BTX pues no es muy confiable y que deben de cambiarlo por otro así que pues voy a tener que hacer eso en otro video ya pedí la pieza yo creo que en unas dos o tres semanas ya está aquí para mostrarles como se lo cambio es sumamente sencillo solamente son algunos cablecitos y creo que lleva conectores ni siquiera hay que soldar nada así que esperen ese video en donde le cambio el BTX y lo voy a probar mucho tiempo a 500 miliwatts para ver si falla y ustedes puedan saber si este drone pues es confiable como viene o de plano lo pueden comprar pero necesitan otro BTX que pues no veo que tenga como que una marca o algo digo transmite casi a 800 miliwatts pero si a 500 se daño pues no sé yo digo que tenía un defecto pero hay que esperar ese video pronto de todas formas este se los voy a dejar ahí abajo en la descripción en todo lo demás la construcción los motores cómo está armado todo eso me gustó mucho hacía mucho que no tenía un drone de carreras así y más de freestyle así que se los voy a dejar ahí abajo en la descripción chequenlo me gustó mucho el diseño y la simpleza con la que está hecho hay varias opciones de receptores y pues la cuestión de las cosas impresas entre ese me gusta aunque no me gusta que no las podamos conseguir los archivos para imprimirlos nosotros mismos así que chequenlo ahí abajo en la descripción tengo un cupón de descuento para él cuéntenme qué piensan sobre este drone si saben que alguien más le haya fallado el BTX de este drone y pues bueno recuerden que esto es Dronepedia y nos vemos en la próxima y esperen ese video donde le cambio y lo probamos de nuevo Chau Chau